Cuando se combate una injusticia, no se miden las consecuencias. Van a tener que dar implicación a todos los que están recibiendo para que la identificación. Hoy mismo se lo presento a mis jefes. Vamos a actuar cuanto antes. Me das el teléfono del Intendente Domínguez. Están allanando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andá! ¡Ven aquí, lo ven! ¡Yo dije! Hiciste lo que tenías que hacer. Y yo te amo por eso. En este mundo hay un orden natural. Quien violenta ese orden sufre las consecuencias.